hermanos como están hoy les quiero presentar un vídeo muy significativo un sacerdote bendiciendo con agua bendita en este momento tan trágico que está viviendo ucrania rusia y la tensión y el dolor del mundo entero que miramos con gran pena o presentimiento digamos de una tercera guerra mundial la cual deseamos con el alma que no ocurra y oraremos infinitamente para que esto así sea cuando el padre malaki martín leyó el tercer mensaje de fátima completo él avisó en una entrevista realizada por bernard hansen en nueva york en los años 90 de que el tercer secreto hacía mención a rusia y a kiev quizás él se refería al hecho de que las hostilidades se desatarían entre ambos países como inicio de los acontecimientos allí relevados no sobre todo la vuelta del comunismo y puesto por rusia claro está porque rusia sigue extendiendo sus errores por todo el mundo a pesar de la caída del muro de berlín dice el padre martín a continuación el prelado explica que a pesar de eso la salvación vendrá de rusia se cree que habrá un enfrentamiento entre ambas naciones y aliados no ganados por rusia y que la inercia de la guerra hará que los rusos invadan europa a la que ellos ven como una enemiga esto encajaría perfectamente con la profecía de garabandal y de fátima de una especie de invasión comunista a europa con consecuencias mundiales la vuelta del comunismo que se apoderará de todo la iglesia perseguida en catacumbas que parecerá desaparecida posteriormente tras el aviso y el milagro rusia se convertirá a la fe católica y empezará un tiempo de paz es también esta profecía de fátima y de garabandal en este vídeo queridos hermanos que estamos viendo este sacerdote bendiciendo con agua bendita y esta paloma blanca que entra como pidiendo paz una vez más podemos interpretar esto como un signo del espíritu santo llamándonos a la paz nosotros que estamos hoy viendo este film arrodillémosnos ante el señor pidiendo con todo nuestro corazón que no se desate una nueva guerra que no pase que evitemos tantas muertes de tantas personas inocentes basta de confrontar que nuestro señor a través de nuestras oraciones y sacrificios pueda atender puentes que no se levanten más muros el muro de berlín ha caído que reine cristo que reine la virgen maría que viva el espíritu santo y que las tres divinas personas conjuntamente con la virgen maría se hagan presente en Ucrania en Rusia y en la mente de todo el resto de los políticos que quieran o estén a favor de este enfrentamiento que derramará tanta sangre inocente recemos hermanos somos nosotros los que hoy tenemos que ayudar a nuestro señor a que la paz reine en el mundo alabado sea el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito y alabado alabado sea nuestro señor que la fuerza de la santa trinidad descienda sobre el mundo entero y reine la paz amén y reine la paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!